Pues nada, vamos a... Vamos a ir hacia más. 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 ¿Cuándo... Vamos a ir hacia más. 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 No hay alarma. Le di a cubrir. ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Suscríbete y activa la campanita! Hay que bajar por algún sitio. ¡Suscríbete y activa la campanita! 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 Esta en medio Vamos a hacer este saqueo Y vamos a ir a... A nuestra base Música ¡No puedes huir! ¡Eh! Necesito ayuda aquí. No aguantarás mucho más. ¡Varé contigo! Oye, ven aquí un momento. ¡Esto está lleno de botín! ¡No! 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 ¡Ahí está la llave! ¡Fácil! ¡No! 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 ¡Eh! No, 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 no. ¡Échame una mano con esto! ¡El Cristo está con nosotros! ¡Ya! Me siento un buen serrero. ¡Vamos! ¡Ayúdame, ven! Vale, de aquí ha salido 40. Con 40 nozas, ¿no? ¡Ayúdame! 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 ¡Ayúdame!